¿Qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches para todo el mundo. Bienvenidos a un nuevo video de Aurinegro World. Hoy es tuya y mía, Richi. Hoy es... Eh... Pero perdón. Pero perdón. ¡Opa! ¿Cómo que es tuya y mía? ¿Cómo andan? ¿Qué mierda haces acá? Hola. Pero Freddy, no te puedo creer nada. Me decís tuya y mía y te aparece el Fabio ahí al lado. Ah, boludo. Pedí una pizza y me vino este. El del programa me dice... ¿Vos sos de delivery? Hoy, cuando fui... Me dice... Se me hace un cací y me viene y me dice... ¿Vos sos de delivery? Fabio, pero tenías la moto... ¿Fuiste en moto o algo de eso o no? No, no sé, boludo. No voy a hacer el chiste. Pero... Me dice... ¿Vos sos del delivery? Yo le digo... Bueno, Fabio... Yo le digo... No. Fabio, yo te voy a decir la verdad. Mirá que vos por un centroamericano donde hables... ¿Vos de chico? Dime que no quería hacer el chiste, Richi. Yo le hubiese dicho... Sí, dame las papas, dame las papas... Vivo, 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 vivo... Vivo, vivo... Vivo, vivo... Te llevabas cuatro pedidos... ¡Claro! Dormido, dormido, dormido. Ahí, aproveché. Claro, es que estás vivo, estás vivo. ¿Qué tal? Bueno, digas... Dios mío... Solo que digas... Oye, chico... Sí, chico, tienes el pedido... Adentro... Nos van a desmonetizar el video... Nos van a desmonetizar el video... Corré la silla, perdón, corré la silla... Corré la silla... A ver... Pone las manos así... No, no... Dale, poné las manos así... Ahí... Oh... ¡Mira! Sos un hijo de puta... ¡Jajaja! 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 Dale, a ver encaramos la punta... Pará, pará... Pero pará... Se trancaron el carro del supermercado Bueno, te estoy haciendo la pretemporada Te estoy haciendo la pretemporada ¿Qué haces con un carro? No muestres Hay que entrenar, ¿viste como es que está vivo? Bueno, no me lleve nada al final Tomé el café no Bueno, escuchá Fabio Vas con el carro y le decís Oye chicos, yo estoy para pedido Ponme aquí en esto En vez de la R, usa la L Listo Hay que practicar Bueno, hablando de practicar No vamos a tener fobal Es el momento de hacer un amistoso Con el Wander de Artigas Se te dio el sueño Es el momento justo El momento justo Acá fue un amistoso con el Wander de Artigas La semana pasada jugaron Con los campeones de América Bueno, esta semana Con Durazno En Durazno Estoy bien De visitantes De visitantes Si no vamos a jugar el fin de semana Porque probablemente Si se juega el fin de semana No juegue Peñarol Para que se ponga a tiro la fecha O sea, que pase lo que pase No vamos a jugar Para mí no vamos a jugar No, no, no sale No sale porque hay que completar la fecha Al fin de semana Claro, entonces Vamos a jugar a Artigas El sábado contra el Wander de Artigas En Artigas ¿Crees que nos maten? Sí, la frontera Frontera ¿Cómo que nos maten? Porque aparecen los brasileños Ah, bueno, eso es otra cosa Bueno, hay otra cosa Que hay que tener en cuenta Estuve mirando el partidito Jugamos con Danubio Y vi que los ataques de Danubio Terminan siendo errores nuestros Menose que la toca larga Por eso va al trancaso Y a destiempo Que tranca bien Pero es una pelota Que le queda larga a él La par y le toca larga Exacto El Izalde la toca Y le queda larga No, esas son cosas Que no pueden pasar Escuchen esta estadística No sé si les recuerda algo La palabra Hay un jugador En el City Laporte Zaguero izquierdo Tiene un tremendo porcentaje Tiene 110 pases acertados 100% de pases acertados Sí, pero ¿Cómo son los pases? Porque también los de Ramos Son acertados también Son todos para el costado Bueno Pero tiene 110, amigo Y bueno, pueden ser 109 Para el costado No, pero el City juega lineal Está, bueno 110 pases acertados No quiero hablar de fútbol Quiero hablar de Pinarol Bueno, yo te estoy diciendo Que Pinarol puede trabajar Que cuando los jugadores reciban la pelota Les quede cerca Ah, bueno Entonces tengo que empezar Con el libro Platero y yo La pelota Y mi amigo No, Freddy, no Y sí, porque estamos hablando De parar la pelota No es desarmar una bomba nuclear De Rusia o Ucrania Parar la pelota Es de baby fútbol básico, ¿no? Si me dejas hablar Te voy a dar un detalle Ahora te vas No Tirás fruta y te vas Mirá, mirá, mirá Mirá, mirá Pecho, pecho Mirá, le queda chiquita Le queda acá cortita Yo te voy a dar un detalle Te voy a dar un detalle ¿Sabés lo que están haciendo los equipos Entre tiempo y tiempo Cuando entran a la cancha? Hacen un pequeño calentamiento Una reactivación muscular Perfecto Bueno, lo que hay que hacer Es el calentamiento Hacerlo con pelota Porque pasa lo siguiente La pelota al inflarla Tiene un mínimo y un máximo Así era antes Entonces Porque ningún medidor De aire Es perfecto Entonces las pelotas Tienen un mínimo y un máximo Cuando vos inflas la pelota mucho Queda bien picante Y queda bien Al estar húmeda La vas a parar Y vos creés Que la vas a parar Y te pegan el pie y salen Cuando están muy infladas Por lo tanto Lo que hay es que trabajar Con la pelota Igual a la que se va a jugar A veces es imposible Porque la trae el juez O sea Nos inflaron la pelota Nos inflaron la pelota En jardines Nos sobreinflaron la pelota Por eso Cuando la paró Elisal Le quedó dos metros Bueno Bueno, no No, porque cuando entró Carrizo Era la misma pelota Y la dejaba frita La desinflaba Bueno, entonces es un bolazo Lo que estás diciendo No, lo que te estoy diciendo Es que los jugadores Utilicen Las características De la misma Y si usan la misma No, no Y qué te pensás Que practican Con la Con la Para Diago Practican con la misma Penalti Que juegan Con el mismo aire Con el mismo aire O Puma No sé si es Puma o Penalti Puma No es Nike Bueno, está ¿Cómo va a ser Nike? No hay nada Nike En el fútbol Ni un cartel Bueno, la que sea Bueno, la que sea A ver si me hago entender La pelota Vos tenés que llevar 14 pelotas O las que fueran Unas Bien infladas Y unas en el mínimo permitido Entonces vos Cuando trabajás Así ¿Qué hacés con la cancha? Entrenás En un pedacito De la cancha O salís y probás A ver qué zapato Te vas a poner Pienso que eso se hace O antes se hacía Y con la pelota igual Los jugadores Tienen que tirarle Uno al otro La pelota Y tratar de De bajarla Entrenar la pelota Que va al guapo Yo le voy a decir una cosa No, no, no A la gente Que me rompe las pelotas Que no te dejo hablar Que 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 escuche Lo que vos estás diciendo Te estoy diciendo Que vos tenés que trabajar Esta semana Que estamos al Nunca mejor dicho Es un pelotazo Lo que estás diciendo Si vos me dijeras Practiquemos con pelota de trapo Una pelota diferente Una pelota Que Una pelota Una Digamos Si no sabés parar la pelota En la primera de Peñarol Ya está Amigo ¿Qué querés que te diga? No, no Ya está Digamos Ya está Es igual La pelota Bien inflada Que la pelota En un mínimo de aire Es igual Porque algo le pasa A los jugadores O Los jugadores No es que no sepan Pero Pero vos ¿Por qué buscás 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 El pelo El huevo De ver Por qué el tipo La para mal La para mal Porque la para mal Porque no sabe parar Porque lo utiliza Mirá Ni con una pelota De hule Le quedaba dos metros igual Yo tengo las justificaciones Porque la para mal Porque estaba pensando En lo que iba a hacer Claro Porque ahí viene la pelota Y él no mira la pelota Mira Ya Ya empieza a ver Para el otro lado Claro No es que no sepa Exacto Lo que tiene es un error de concepto Va para la pelota Pero ya pensando En lo que pasa allá Claro Hay jugadores que pueden hacer Pero que no Ya Hay que poner Porque puede ser Voy sin la pelota Pero también puede ser Puede ser la cancha Viene Pega en un tiro Y se le va la pelota por arriba Viene el otro Y lo clava La cancha era un desastre Muro Muro Y piso sintético Ya Hay que trabajar en el muro Con un piso sintético Y no hace falta 16 millones de dólares Para eso Un piso sintético Y muro Para trabajar Y que la pelota Te quede cerca La madrita de Forlán Bueno ¿Dónde mierda está la madrita de Forlán? Se la llevó ¿Se la llevó la mierda? Que hijo de Bueno Yo te voy a decir Que los errores Hubo asado Es falta de control De pelota De los jugadores Forlán Había clavado Toda una tarde La madrita ¿Está? Y las pintó Y todo Y le daba Derecha e izquierda Derecha e izquierda Y la paraba Y tácate En los aromos Hay un muro ¿Está? Que debe estar pintado Que hay un muro Que tiene los números Entonces el jugador Hay un video famoso De Forlán Que la pegaba Contra el muro La paraba Claro Cuando jugaba ¿Te acordás? Sí, sí, sí Habrá estado Para el video Nomás Romper Los huevos Elizalde Anda para el muro Anda para el muro Elizalde Anda para el muro Exacto El muro del burro No, no, no Porque qué pasa Nosotros reímos Pero pudo haber costado Un gol Esa estupidez Sí, pudo haber costado El partido Bueno, yo te voy a contar Una historia Pará Yo estuve Yo estuve En Centroamérica ¿Sabés que había? Una El deporte más popular En Venezuela Que es el caso Donde yo estuve Había una máquina Que tiraba la pelota Porque Jugaban al béisbol Entonces la máquina Tiraba la pelota Y vos Pimba 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 El entrenamiento Es fundamental Hay que comprar Hay una máquina De pelota de fútbol También que tira Atácate Y hay Elizalde Que ponemos la Elizalde Y ponemos los máximos Y ¡Pah! ¡Pah! ¡Pará! ¡Pará! Bueno Entrenar En la repetición Marrama Hay que comprar una máquina Una máquina Tipo la La de hacer masa ¿Viste? La máquina que hace masa Que pone la masa Y hace así Bueno hay que ponerlo a él Y ablandarlo Cosa que Claro Bueno veo que Veo que ya están En la parte Que se comieron el payaso ¿No? Ya están diciendo Pero vos Ah, está, está Nosotros somos los payasos Y vos viniste a tirar El pelotazo De la pelota inflada Nah No seas malo Te dejé Diez minutos a hablar No te interrumpí Tiraste No ¿Cuál es la solución De la pelota? Medirla El coso de la pelota La pelota A ver Elisalde Dame el pie A ver Hay que regularle el pie A Elisalde también ¿Cuánto? ¿Qué calibre tiene? Para pararla con cuánto ¿Cuánto de presión Tiene la pata? ¿Vos no crees que Observando los errores Y practicando eso Tratando de mejorar A mí me da vergüenza A mí me da vergüenza Hablar con el jugador Y decirle Mirá Hay que empezar a practicar Cómo parar la pelota Me da vergüenza No, le tiene que dar vergüenza a él A mí me da vergüenza No, le tiene que dar vergüenza al jugador No sé O sea Si hay que trabajarlo Hay que trabajar A mí De verdad te lo digo A mí me da vergüenza Pero Para un poquito Pero no trabajás los piques Los cabezazos Bueno, pero parar la pelota Es el ABC Pero si vos mirás el video Y tenés estadística de todo Tenés que mirar Cuáles son los problemas Que tiene Peñarol Bueno, está Vamos a hablar de un problemita Está El problemita ¿No te parece un problema? Me parece un problemón Que no puedo haber costado caro No puede haber zagueros El Peñarol Que la pelota Al pararla Le quede el E No puede existir Y también volantes Y también delanteros ¿Cómo vas a parar? Te quedan dos metros Casi nos clavan ¿De qué está ridículo, boludo? No sé qué le pasa hoy Bueno Lo que te digo Aflójele al porrito ahí Porque veo que están muy a la risa Bueno Lo que te voy a decir Que yo veo jugadores por ahí Que nunca tienen problema En bajar la pelota La pelota le queda frita La desinflan cuando la paran Sobre todo zagueros Porque hoy en el mundo Los que arrancan a jugar Los que levantan la cabeza Los que dicen Por dónde se va a jugar Es el zaguero El zaguero Va hasta la mitad de la cancha Baja Pica por el medio Hace el primer pase Entonces es clave Que la pelota Le quede cerca Tengo otro tema Para agregarte ¿Quién tiene que jugar? ¿El Canario Álvaro Martínez O Bentancur? Eso ya está resuelto ¿Quién tiene que jugar? Bentancur Entonces yo quiero Preguntarle a la gente Que me pegó en Twitter ¿Dónde carajos Se van a meter? Porque al final En cuenta tenía razón Lo que pasa Que yo lo dije Con una inspección De caliente Después de un término De partido Entonces los invito A todos A sentarse acá Que vamos a dar una vuelta Sentaditos Por todo el barrio Bueno Freddy Pero no seas vengativo Vengativo A mi vengativo Vengativo Mi nombre ¿Qué tal? Un placer Freddy Vengativo García Lo mataste con el nombre Richie Lo que pasa Que vos dijiste Algo Medio duro Dijiste Está en otro lado Como que te expresaste Un poco duro En el concepto Estuviste bien Y bueno Lo que pasa Es que yo Hablo de una posición De hincha La gente está acostumbrada A escuchar La posición De un periodista Que no tiene sentimiento Solamente Dice Se supone Se supone Que no tiene sentimiento Que opina Yo opino Como me nace Porque soy así Para mi Como todo ser humano Tiene antibajo Que no quita Que tenga los Que tenga los argumentos Para ser el titular Lo que pasa Que como todo ser humano No se puede andar bien De corrido toda la vida No se que se hace Para mi tiene que ser titular Ponele que sí Pero Ponele que sí Pero tiene que rotar Pero tiene que tener Más minutos En Dancourt No Todo depende Volvemos a lo mismo Todo depende Del rival Él pensó Que en algún momento Podían andar los dos Cuando le puso Más atacantes Danubio Y ahí puso a los dos Pueden jugar los dos también ¿No? Sí Pero el cimbronazo De hacerte sentir inseguro Hasta cualquiera de nosotros En cualquier trabajo No sé si rendí más Bueno Yo lo que Lo que voy a tirar ahora Bueno En tu caso no Que repartí Me voy a contradecir De las palabras De lo que yo he dicho Con Carrizo Y con la Quintana Para mi Tiene que jugar La Quintana por derecha Y Carrizo por izquierda La Quintana por izquierda Y Carrizo por derecha Mirá lo que No 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 Sí 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 Pero ¿Por qué? ¿Por qué? Pero te explico ¿Por qué? Porque Carrizo Siendo Tan hábil Y recuperador de pelota Acuérdense de Torres Puede jugar Carrizo En vez de jugar En vez de jugar Desde izquierda De derecha De izquierda a derecha Puede jugar Hacia adentro Y pasarle El 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 vasquito Por afuera Yo tengo otra Para decirte No lo analizaste bien A Carrizo Yo lo vi bien A Carrizo Y te puedo asegurar Que cuando El tipo anda libre Suelto Es tremendo Porque hasta en una Llegó a cerrar Allá en el fondo Después de un corner ¿Está? Que dijimos ¿Quién carajo Ese que tal? Lo que a mí no me pensaba Que era Carrizo De verdad Cuando el tipo Queda libre Te digo más Debe ser de las personas Que vinieron mejor físicamente De los últimos pases Porque Sí señor En 10 minutos Dijeron que está impecable ¿Te acordás? Está impecable Corrió más Que lo que corrió Gaitán Juntando todos los minutos Que tuvo Gaitán Cerró dos veces Cerró dos veces Uno por izquierda Y otro por derecha Entonces Bueno Te digo algo Ojo Si a Carrizo Lo dejas libre Porque también No me pareció Un tipo de ataque puro ¿Cómo de ataque puro? No Yo tenía en mente Es un creador Es un volante Claro Pero yo tenía en mente Que era Era Un volante ofensivo De No podés olvidar Que no marcaba No podés No podés olvidar Y el tipo tiene más Te digo más Tiene más marca que Cepelini No te olvides Que Danubio jugó Y te digo más Si me apurás Si me apurás Cepelini Llegó tu hora Si no Te despertás Te gana el puesto Pero Pero nosotros Tenemos un puesto Que todavía no tiene dueño ¿Cuál? El volante por izquierda Que es El volante Por afuera Por izquierda Es él Es Carrizo Es Carrizo Ahora Ahora Tuvo tan Hay que tener suerte En la vida Porque hay que tener El culo en la vida Mirá que yo Te digo algo Si hay algo Que me faltó En la vida Es culo Porque Tiene tanto culo Cepelini Tanto culo Que se le llena Melena Si Entonces eso le crea El puesto a Cepelini Porque si jugaba Cepelini Juega la Quintana El primero que vuela Es Cepelini Por eso no podemos hablar Por eso no podemos hablar De titulares En un equipo Porque pasan cosas Que te sacan El puesto Lo van a pelear Cepelini Y el Canario Para ver quién Acompañar en Tangú Es hacer la pelea No 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 El Canario Está afuera En este momento Él juega 4-4 4-1 4-1 Tiene la chance De acompañar a Vienta Salazar Habló de que tenían En cuenta El rival Eso lo dijo Por eso Que tenían Que tenían Una base Del equipo Pero que tenían En cuenta El rival De repente En algún momento Pueden jugar 3 volantes 4-2 3-3 Bueno Hay una cosa Que a mí me preocupa mucho No hacemos un gol Bueno Pero entonces Pero Yo pienso Que la influencia De Carrizo Va a generar gol Sí, sí Porque es un jugador Que en algún momento Van a tener que salir A marcar Los defensas No es como Ahora Que Lo que pasa Es que el Carrizo Carrizo De venir de atrás No, y aparte Carrizo En los últimos minutos Del otro día Se la daba a Ramos Hay que decirle Encará vos No se la des a Ramos No, no ¿En qué lado? No lo conoce No, pará Pero Ramos Empezó a subir más Ramos empezó a subir más Cuando entró Carrizo Empezó a subir más Sí Mucho más Es como cuando tenés Un amigo nuevo O sea, te cambia la actitud Para un poquito Pero yo tengo Un dato Que Estuve mirando el partido Porque es que Él juega con Ramos Porque Peñarol Está volcado El ataque a la derecha Solo los brasileros Atacan por los dos lados ¿No? Al subir el vasquito Y subir Y subir Él contiene un poco A Ramos Pero Ramos subió En los últimos minutos Subió Bueno, está Ahí ya queríamos Ahí Peñarol Estaba al ataque Sí, sí, tenía que subir Y si está ahí Y al drama No, bueno Quedábamos Sí Está bien Así cuadro grande Qué interesante Lo que hablaron De Carrizo Al tener esa condición física Lo podés poner Con un lateral Que suba Porque lo puede cubrir Porque él puede cubrir Perfectamente Exacto Se viene muy fácil Las puertas Las puertas Que abrió Carrizo Es muy interesante Porque es un jugador Que te va a ayudar En la marca Que te puede jugar Por afuera Pero puede volantear Se puede cruzar Puede jugar Como Torres Igual Para, igual Hay que tener algo en cuenta ¿No? No entró de titular Entró del banco Que había pocos minutos Por jugar Se pudo Ir a fondo Carrizo No sé si va a ser tan habitual Cuando sea titular Lo que pasa es que, claro Cada media hora O menos Pudo ir a fondo En lo físico Claro Juego 10 minutos Que jugó con todo Él estaba fresco Y los otros estaban Estaban con un desgaste No sé si va a ser tan habitual Que corte así Bueno, Pedro Mirá que se mandó unos cortes De cancha a cancha Cruzaditos Que hay que andar bien Hay que estar bien físicamente Para esos Para esos Esas carreras largas Pero La puerta que abrió Carrizo Es tremenda Yo para mí Que lo voy a poner Por izquierda O por derecha En uno de los dos lados Por afuera Sobre todo Al no estar melena Y para mí Está cantado El cuadro ¿Qué otra opción tenés Por derecha ahora? El Kiko Oliveira El Kike El Kike no juega más No juega más No, pero Ahora no Pero Sin ser la Quintana ¿Qué otro tenés Por derecha? ¿Por Carrizo Por izquierda? Cruz por izquierda ¿Quién más? Alguno más Ahí el Kike También anda por ahí Lewis Pero por derecha ¿Quién tenés? De los Santos No, derecha Nada Si, la Quintana Pará ¿Qué otro lateral derecho hay? Busquets ¿Y no podría ir Más arriba El basquito Y Busquets De lateral? Opción ¡Oh! ¡Oh! No, pero Él va a seguir jugando Con los que vienen Ahora vuelve Cepelini Sí, pero recambio Tienes que tener A eso apunto Bueno En un partido Duro ¿No lo tirás De volante al basquito? Quiero decir una cosa El basquito Me sorprendió para bien Yo le di duro El basquito Duro, duro, duro Lo cual Su rendimiento Me hace Ahora decir Muy bien El basquito Se la soplo Me gusta ¿Me sorprendió? Sí, sí No, no, no El basquito Tiene una historia Y ha jugado Por varios lados Que no es subirme al carro Es decir Las cosas como son En el momento Que son El tipo Se superó Otra ventaja Que tiene Carrizo Que él puede ir Sobre el Sobre el volante Creativo Sobre el volante Influyente Del equipo Del equipo Contrario No sé si me explico Él puede Él puede jugar Por izquierda Pero puede Viste que muchos 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 equipos Tienen un volante Que siempre nos ha complicado Como un volante creativo Que le mete la pelota Al delantero Sí, todos los cuadros Tienen uno Que nos rompe los huevos Ahí Exacto Bueno, Carrizo Al tener esa condición física Puede jugar Para robarle la pelota ¿Qué es lo que tendría Que estar haciendo? Si es Pelini Y no lo hace Es lo que te estoy diciendo Yo no le he suelto A Carrizo O sea Que voy a poner A uno Que haga la función Hay que jugar al fútbol A destruir Claro Es como que si tuve una empresa Este no me labura Y tengo que poner a uno A laburar con este Para que haga lo que no hace este Para repartir Pero ustedes saben Ustedes saben Que hay jugadores Que siendo creativos Van sobre El creador de ellos O el volante Más retrasado Que sale jugando Sí, pero yo Yo pondría a Cepelini A cumplir esa función Pero no le da a Cepelini Cepelini Él quiere Tirarse a la izquierda Y salir jugando Pero se ve que él Por el medio No, no, no No quiere esa responsabilidad El juego de Cepelini Lo hace No, no, no Cepelini Está en el equipo El juego de Cepelini Lo hace Lo hace Un ex jugador Un ex jugador Que sabe jugar posicionado Lo hace Olivero no lo hizo Ponés hoy Al Tony Pacheco Y te hace lo de Cepelini No Cuando salió Cepelini Tuve un problema Que no Un tipo que sabe Parar en la cancha Te hace lo de Cepelini No, no Cepelini tiene recorrido Baja Sube En los últimos partidos Lo vi bien Sí, está bien Los últimos partidos Lo vi bien Hoy es titular El que para mí hoy Por rendimiento Sale el canario Entra en Tancur Cepelini No, el canario ya salió ¿Ya salió? Bueno, ya salió el canario Brian, Olivera Sale por Cepelini Ahora, hace 20 minutos atrás Dijiste que el canario Para vos era titular Y ahora decís Que por rendimiento Tiene que salir Porque yo lo pondría Pero no solo por rendimiento O sea, eras vos ¿Qué onda? No entiendo Ese fue el delivery Ese fue el delivery No, pará Pero, pero Te comentaste la pantalla De bipolaridad o algo Pero el canario tiene que jugar En dos minutos Dice que le encanta a Ramos Ya lo he dicho Ya lo he dicho Ya le pasó No, para mí tiene que jugar Pero por una cuestión de Si no lo perdés Si no juega Si no lo pones ¿A quién? Al canario Pero si Es tu próxima venta Bueno, pero si lo pones Y anda como viene andando Lo que más Entonces Capaz que Lo metés en el banco Entra el 90 Hace un gol Y vuelve a ser ídolo Bueno Vuelve a ser ídolo El próximo partido El próximo partido no está Cepelini Así que pueden jugar los dos Bendancuri y el canario La Quintana Carrizo Listo Está Otra cosa Gusto Gargano Interesante ¿Eh? Interesante Habría que ver Cómo juega Maldonado Es que jugamos Deportivo Deportivo Maldonado Viene bien Deportivo Para nosotros Sería El City ¿En el campeón de Silo o en Maldonado? En Deportivo Maldonado En Deportivo En Maldonado Es el City No El partido que viene Debería ser de local En el campeón de Silo Ese cuadro Siempre nos jugó a defenderse Sí Y a contragolpear Contragolpear No Aparte tiene al desarrollo largo ¡No! ¡No! ¡Se potenciaron los males! Tiene al desarrollo largo Tiene a Borges Tiene Deportivo Maldonado Con Borges ¡No, boludo! Es el Real Madrid Con Benzema Sí, sí ¡No! ¿Por qué? Y te digo que tiene Tres goles tiene Sí, ya viene a hacer un gol A Feyn Y creo en la cancha de Feyn La puta madre Me cagaste, tío Porque básicamente es lo mismo No, no Ese partido va a ser La final de la Libertadores Bueno Ahí puede jugar Con dos puntas Ah, para mí sí El Canario En Tancur No, no Carrizo La Quintana Mota A Musto A matar o morir Hay que marcar a Borges ¿No? Nos hace un gol Y yo Me hace Pará, pará, pará No, no Jugamos contra Deportivo Maldonado Y nos hace un gol Borges Me pongo acá Escrita Y salgo en nalga La palabra Borges No seas más No Sí, me pongo Con Silvapen Borges Me saco una foto Y la posteo en Instagram Freddy, está a gusto Está a gusto Tranquilo No me puede hacer un gol Borges No me puede hacer un gol No me puede hacer Hay que lesionarlo Pero antes del partido No me puede hacer un gol Borges No, no puede ¿Pero por qué lo menosprecias A Borges? ¿Qué? ¿Cuál es el problema? No, no lo menosprecias No, al contrario Lo idolatro Lo que estoy diciendo es No me puede hacer un gol Borges Otro mano No entendiste Todavía con ser No me puede hacer un gol Borges No me puede hacer un gol Borges Es imposible Que me pueda hacer un gol Borges Porque el primero Que te voy a marcar Es a Borges Que haga un gol Cualquier otro Que me hagan Cuatro goles Es más Que me hagan Diez goles Uno cada uno Incluye arqueros Pero no Borges Uno de los zagueros Tiene que ir con Borges Los dos Es lo posible Es lo posible ¿Vos entendés que No, no, sí Uno tiene que ir con Borges ¿Entendés que Jugar contra Borges Para nosotros Es marcar a Blandovski Sí, depende Depende Yo para mí Peñalón ya Ha transformado a los arqueros Contrario En los mejores jugadores Acuérdense De lo que atajó El mono y razaba Ahora lo que atajó Este otro Disfrazado Los goleros Los goleros Que atajan bien Son opciones De gol de Peñarón ¿Recuerden? Lo que atajó Lo que atajó El mono y razaba Acuérdense Parecía que tenía Cuatro manos Y ahora Conde No La pelota Que define Bentancur Se la pone Como manda el manual En la pierna De apoyo No sé cómo hace No sé cómo hace Que ha agachado No, y el manotazo Del cabezazo Que las haga de atrás Otro más Bueno Se nos ha negado Para mí Se nos ha negado Son rachas Son ciclos positivos Y ciclos negativos Dijo la tiera Hay que escucharlo Igual en los goleros Como que hay una motivación Increíble Toda la vida Es increíble Es increíble Si no atajá bien Sos puto Bueno Conclusión Si Jorge no se puede Es puto Lo que decimos Ah Quieren hablar algo De los jueces Parece que Ojo No podés hablar De los jueces De que arbitró mal O sea ya Yo lo voy a hacer corto A los jueces ¿Quieren solucionar El tema de los jueces? No los enfoquen más ¿Qué pasa cuando Entra un hincha A la cámara Al estadio En un partido de UEFA? No lo muestran Para mí sienta que va Exacto A los jueces No hay que enfocarlo más No solamente Meten el crufi atrás Que están currando Sino que también Tienen un exceso Más allá De la amenaza Está todo mal con la amenaza Punto a la parte Vamos a hablar del tema de jueces Eso está mal Quieren cámara Quieren protagonismo Los jueces Arbitran para el ojete Y después Se sienten protagonistas Del espectáculo Ellos Demoran Cada jugada Un tiro libre Lo que sea Para que los enfoquen Después Todo el tiempo El juego detenido Para que lo enfoquen Bueno yo tengo Dos Para Quieren cortar De raíz Este tema No le enfoquen más A los jueces No le hagan más Primer plano No Digamos de lejos Poné Ponéle a Champions Y Pozo Ni bola le dan a los jueces Si no sabe quién dirige Si no sabe quién dirige Cuando Gargano Le dijo Mirá que están afuera De la línea Mirá la línea Hizo la línea Con la espuma Y los jugadores No le daban bola Y Gargano Se le puso así Y le dijo Mirá No hay que Ponchar más Con la cámara A los jueces No hay que hacerle Más primer plano Que el juez Sea Una cosa más Que pasa así De percibida Entendés A percibida Pero Otra Porque quieren 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 salir en la tele Quieren protagonismo Que arbitren bien El otro día Lo que marcaba El arbitraje Fue la plancha Amusto Cuando empezó El partido Perfecto Si el juez En esa jugada Si esa Pero de entrada Se mete en el medio Y saca la amarilla Y pa Se la pone así Y dice Pa La mierda Este juez Va a cobrar Le falta otra Entonces Ahora Yo no entendí Exacto Porá No Fue un choque Fue un choque Ah Porá Lo de la línea De nacional No tengo ni idea Pero Lo del fotógrafo Que es una persona Autorizada Porá No ¿Por qué Se suspende El fútbol? No, no, no Viene por la amenaza Viene por la amenaza Ah, ok La amenaza Fue la que La amenaza De la hinchada Fue de una hinchada No, no Una amenaza Al teléfono De la señora O al teléfono personal De línea Sí Una amenaza De muerte Entonces ahí Se aguantaron Un poquito Porque En línea No quería Que se hiciera público Y la dejaron así Pero Se ve que Después Se comunicaron Por Zoom O una comunicación Digo No, esto no lo podemos guardar Esto lo tenemos que hacer público Y ahí Bueno Por supuesto Que el partido En la nubio También Ayudó Evidente ¿Qué pasa en otros países? En otros países Nadie amenaza a nadie Nadie llama a un juez Nadie En Argentina Por ejemplo Yo nunca vi La historia Suspender Una fecha ¿Qué pasa en Argentina? Por suspenderlo No quiere decir Que no te van a amenazar La próxima fecha No tiene sentido No le veo el sentido Aparte Si vas a parar Cada vez que te amenazan No juegas No juegas nunca Aparte Tu equipo anda mal Te compras un teléfono Eso para tirar Claro Y amenazar Si me lesionan un par de jugadores Llamo Es más Si, si, si Está buenísima esa Si, no es que esté bueno Pero Pero está posible Es posible Viene Peñarol mal Un par de lesionados Viene el clásico Juega amenaza Juega amenaza Y Y Y Y se suspende el fútbol Esto como Como práctica No va a servir Ahora O sea Cabe para Cabe para Para Como hasta Estrategia Sancionar fuerte A los dirigentes Que hagan Un comentario O fue estrategia ya O fue estrategia ya Que si Igual fue una estrategia Peligrosa Para el que la hizo Porque van a investigar Porque una pregunta Una pregunta No quiero hablar de Nacional Pero como estaba De lesionado Nacional Para jugar Contra el Torque Tenía un par Un par Medio cuadro Tenía Menos 10 Entonces Entonces Que onda Bueno pero Está peligroso Porque Lo van a investigar Y van a saber Quien fue el que hizo La amenaza Bueno pero Que tiene que ver De parar el fútbol Bueno Yo no estoy de acuerdo Pero A nadie le gusta Que lo amenazo A mi me llamaron 200 millones de tarado Por el tema Del video De 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 Canario Y Y Y Y bueno Contesté 45 Hasta 46 Ya también aburrí Claro Chupate la voz No Ahora lo que Lo que piden Los jueces Es sanciones Que se apliquen Las sanciones A los dirigentes Parece que Le van a arrancar La cabeza A los dirigentes No sé Si eso Podrá solucionar Cuando O sea Que nadie Se va a poder Quejar del arbitraje Pregunta Nadie se va a poder Quejar del arbitraje Listo No lo quejamos más Yo me voy a decir Quejamos Pero No quieren No No quieren Que los dirigentes Digan Que esto Es una organización Para perjudicar A Peñarol Es un confío Ah perfecto O sea Podemos decir Tejera Sos el peor Juez del Uruguay En 10 cabezas Sacas 10 cabezas Siendo el peor Porque tendrías Que haber echado a 2 Y no echaste ninguno Ni No se puede decir más Eso No no Nosotros podemos decir Lo que quieran Nosotros somos hinchas No 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 Un dirigente No puede decir eso No Hay una cosa Que el dirigente No puede decir Puede decir Que hubo error Lo que no puede decir Que es un error Intencionado Claro Bueno Entonces el tipo Es burro Porque es burro Es burro Sin intención Puede decir Si Puede decir Que Que comete Demasiados errores Lo puede decir O no Si el tipo Comete 10 errores Dice En este partido Fue un desastre Eso lo puede decir Lo que no puede decir Es que Es raro Que se equivoque Tanto O sea Hay errores Malintencionados Hay una organización Para perjudicar A Peñarol ¿Qué les molesta? ¿Sabes lo que te va a hacer Peñarol? ¿Sabes lo que te va a hacer Peñarol? Ya Empujar El proyecto De los jueces argentinos Que vengan Y irse para allá Los jueces Y cuando vayan Los jueces Y cuando vayan ¿Cómo se llama este? Que están todos los jueces Jimmy Álvarez Arbitrar Boca River Yo quiero verlo A Jimmy Álvarez ¿Dónde se va a meter? Con el tema De la amenaza Yo quiero ver Cuando Tejera Arbitre Independiente Racing En la gancha de coso A ver como le va Y si no echa Y si no echa Con una plancha de esa Y que venga un juez argentino Y nos dejamos de joder Con Porque es deprimente Es deprimente el nivel Deprimente O sea Por abajo la mater Por abajo la mater Te cuento Te cuento la de Jimmy Dice Porque parece que él es El presidente ¿No? De los jueces Si, si, si Es todo Entonces Lo estaban buscando Porque parece que Bueno No le dieron partido Y lo estaban buscando Lo empezaron a buscar Y dice ¿Dónde está? Dice No, no Se fue de vacaciones Y es que aprovechó Que lo ¿Cómo que fue de vacaciones? Merece unas vacaciones Hace como 20 partidos Por fin de semana No Lo que pasó Fue que aprovechó La sanción Para irse de vacaciones Dijo Está Estoy lesionado Estoy Sancionado Me voy Me voy a pasear Un genio Un genio Hay tremendo gorro Acá Y él de vacaciones Pero bueno Todos tenemos derecho Bueno Conclusión La van a pagar Calladito Los dirigentes Y nosotros Tenemos que salir Con el fierro Se equivoca Horroroso El juez Listo No critiquemos más Vayamos a la raíz Vamos a sacarlo a todo Y a poner Atraer gente argentina Vayamos a la raíz ¿Sabes qué? No vamos a decir más Que es una organización Vamos a decir Que no pueden dirigir ¿No puedo decir Que no pueden dirigir? Bueno Otra horrorosa Que se mandó Es que ya no No tengo confianza En capacitarlos Quiero cambiarlos Claro A ver No quiero cambiar A todos Quiero a los que andan Siempre en la vuelta Tejera Jimmy Álvarez Eso Ese grupo Ese séquito Ese grupo Te voy a contar Una que se mandó Tejera Que estoy seguro Que no lo hace Ningún árbitro Con un mínimo De preparación Sí Estando en los descuentos Peñarol atacando Para el partido Para ir a sacarle Una amarilla A un ayudante Y no recupera Su descuento Y le corta Un córner a Peñarol Claro No, no, no Vos dejás Que esos minutos O ese tiempo De descuento Pase Y después Se las sacás ¿Cómo vas a perjudicar Al equipo Que quiere jugar Porque el equipo Infractor Está queriendo Hacer tiempo? O sea Fossati Tuvo su 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 cometido Claro Logró lo que quería Claro Gastó segundos En los descuentos Perjudicando a Peñarol En el ataque de Peñarol Exacto O donde sea En los descuentos Que era Peñarol atacando Y él Yendo Para, para, para La amarilla Para el banco No, pero no te das cuenta Que te lo hacen Para eso Para que Pierda segundo No No favorezcas Al infractor Claro Eso está cantando Eso es un error Ese error Que si él ve eso Y dice No, yo no puedo parar El partido Para sacarle una amarilla Porque, escuchame ¿Qué pasaba Si no Lo que pasa A ellos no les gusta Que digan que es tendencioso ¿No? Bueno, pero lo que hace Rompe Digamos Parece tendencioso Tendencioso no Horroroso Bueno Te cuento Imaginate que todos Los del banco Hagan la misma jugada De Danubio Y nos comemos Media hora Por 5 o 6 amarillas Seguro Entonces Se le termina En la amarilla Claro No, no No, no Y pará Pará Le sacó A Fossati Al papelito Fernández Al ayudante Digamos Estuvo La estrategia Esa Si Ahí hubo Por lo menos 50 segundos Que se